Bien, ahora seguimos con la ficha de insertar. En este caso, habíamos visto ya lo que es las imágenes, las formas y demás. Vamos a ir a estos gráficos SmartArt, que se llama, que en estas últimas versiones de Word han incidido mucho en ellas en modificación a nivel de diseño. Son cosas ya bastante elegantes, pero depende para qué. A lo mejor a vosotros tampoco os resulta demasiado útil, pero bueno, hay cosas que sí pueden serlo siempre. Por ejemplo, una estructura jerárquica de estas es muy típica en una empresa, un organigrama, montar quién es el jefe, quién está por debajo, empleados encima. Le puedes dar diferentes formatos que te coloca ya él de por sí. Los vamos a hacer todos el mismo porque si no, no nos va a salir, nos vamos a volver locos. Vamos a elegir el cuarto de la primera fila, jerarquía con imágenes en círculos. De primeras, la manera de utilización es súper sencilla, porque si no te sale lo que hay aquí, es solo modificar el texto. Te colocas encima y listo. Aquí tenemos el presidente de la compañía. Luego está el jefe de división 1, jefe de división 2, empleado, empleado 1, empleado 2. Bueno, hasta aquí evidentemente es muy fácil porque no hay más que insertar los textos ahí y ya está colocado. Pero bueno, el problema viene cuando hay que insertar a lo mejor algún nivel o demás. Vale, por ejemplo, por debajo del presidente se puede modificar aquí de manera muy sencilla. Por debajo del presidente, bueno, ahora estoy aquí, a este nivel. ¿Veis? Al darle simplemente a insertar al intro, hemos metido ya otro circulito más. Lo estoy haciendo en este recuadro que tenemos a la izquierda. que, igual que hacemos en organizar la numeración de páginas y viñetas, con tabulador y mayus tabulador, en este caso, retrocedemos un nivel para subirle al mismo nivel que el jefe de división o retrocedemos otro nivel más para subirle como otro presidente. Esto es con el tabulador o mayus tabulador. Pues tabulador. Tabulador baja de nivel, vamos a decir, mayus tabulador lo promociona, sube de nivel. Viene a ser lo mismo con estos botones que probablemente a lo mejor resulte más fácil, promover o disminuir nivel. ¿Por qué a mí me va mal a nivel? Porque lo habrás dado más veces aquí a promover o disminuir. Tu prueba ya verás cómo va moviéndolo de nivel. Tenemos entonces la posibilidad de cambiar directamente aquí el tipo de organigrama. Te lo cambia todo radicalmente y te vuelves loco. Sí, en diseños, dentro de herramientas de SmartArt, diseño. Y hay ya varios diseños creados. Y luego incluso además puedes entrar a personalizarlo a nivel gráfico. De esta manera también hay otros diseños bastante chulos. En 3D, con cajas, bueno, en fin. Cambiamos los colores. Pueden cambiar colores. Se pueden hacer, como veis, muchas virguerías a nivel de diseño. Pero lo importante es que sepáis cómo añadir y quitar elementos. Y darles texto. Y cómo subirles o bajarles de nivel con tabulador y mayus tabulador. Luego aquí a nivel de formato, pues hay algún detalle más. Podemos cambiar los tipos de las letras y demás. Ahora, por favor. Y, bueno, en fin. Probarlo un poquito si queréis estas opciones. Pero es todo a nivel de diseño bastante sencillo. Vale, pasamos ahora a ver esta opción de insertar captura. Insertar captura. Lo he comentado ya, pero bueno, os lo vuelvo a decir. También para vuestros apuntes. Completarlos mejor. Con la tecla imprimir pantalla del teclado. Sabéis que si después pulso a pegar, me hace una captura de pantalla. En ese momento lo que yo tenga en pantalla. Si lo que hago es única y exclusivamente colocar Alt, imprimir pantalla. Alt, imprimir pantalla lo que hace es copiar la ventana activa. Como veis, no aparece la parte esta inferior de abajo que tengo. Esa no aparece. Solamente imprimir pantalla. Vale. Luego las últimas versiones de Windows. La tecla Windows, imprimir pantalla. Lo que hace es imprimirte o capturarte la pantalla completa. Y directamente te la guarda en un archivo de imágenes. Como veis aquí. Me la ha guardado en este archivo de imágenes. Windows, imprimir pantalla. Te lo guarda en imágenes, capturas de pantalla. Sí. Vale. Luego, aparte de eso, si no fuera suficiente, pues tenemos en Windows, en las últimas versiones, una aplicación que se llama Recortes. Que te permite, pues eso, definir más concretamente la zona que tú quieres recortar. Que luego vas a tu documento de Word y le das a pegar y ya la tienes ahí. Pues bien, aquí en Word también existe una herramienta de recorte de pantalla. Que te permite, pues, hacer un recorte de lo que quieras. A nivel de selección, un recuadro. Funciona igual que la aplicación de recortes de Windows. Estábamos aquí en recortes. Bueno, captura, perdón. Recorte de pantalla. Entonces, de ahí ya, pues eliges qué es lo que quieres recortar. Y ya te lo pega directamente. Te lo inserta. Bien. Si seguimos con la ficha de insertar, vemos en la sección esta de vínculos, la posibilidad de crear vínculos. ¿Qué es un vínculo? Voy a apuntarlo por aquí, para que sigáis vosotros los hipervínculos, vamos a decir. Bien. Desde Word se pueden crear páginas web. No es el objetivo, evidentemente. Pero se podría hacer. Ir a Google. Entonces, nosotros podríamos, este texto, Google, insertarle un hipervínculo. Yo le doy aquí, en el desplegable. Tenemos la opción de pulsar en vínculo, para ir, por ejemplo, aquí a una dirección de internet, http, dos puntos, barra, barra, google.es. Al pulsar ahí, en Google, abrirá un navegador. ¿Lo veis ahí? Eso sí, para que funcione ahora mismo, según está, tenemos que tener la tecla Control pulsada. Si selecciono la tecla Control y le doy algún clic, automáticamente se abrirá Google. ¿Lo veis? El navegador se abre y aparece Google. Bien, ahora esto si lo vemos así, como documento de Word, la verdad que tampoco tiene mucho aspecto de página web y casi no nos parece ni interesante esto del hipervínculo. Pero, fijaros, si yo le doy archivo, guardar como, lo guardo mismamente en el escritorio, donde sea. Ponemos aquí mi web, como nombre de fichero. Mi web. Y al desplegar, en lugar de elegir documento de Word por defecto, que es lo que viene, vamos a poner como página web. Página web. Un tipo, a la hora de guardar, lo guardamos como página web. ¿Qué sucede? Que ahora ya sí, directamente es una página web. Este, ¿lo veis? Una página web. Si yo hago doble clic, te pregunta con qué navegador lo quieres abrir, lo hago con el Firefox, y, como veis, en lugar de utilizar un documento de Word, estamos utilizando una página web, en la cual ya no es necesario dejar la tecla control pulsada para ir a Google desde este link. Simplemente con hacer un clic es suficiente. ¿Entendido? Los hipervínculos también se pueden utilizar para referenciar archivos. Por ejemplo, abrir el archivo. Y tú quieres hacer aquí que cojan un vínculo y desde, digamos, este punto concreto selecciono, por ejemplo, mi página web y ahí viene el hipervínculo. Entonces, si yo con la tecla control pulsada, porque estoy en Word y por eso tengo que utilizar la tecla control, pulso en ella, lo que hace es abrirme ese archivo, hacerme un hipervínculo a ese archivo. ¿De acuerdo? Control-click para seguir el vínculo. No sé si será porque está abierto. No, no me lo está abriendo. A ver, otro archivo, perdonad. Voy a intentar abrir otro vínculo. Por ejemplo... Bueno, aquí el documento. Este mismo, a ver. La tecla control. Ahí está. Ahí sí me lo abre. Este sí me lo ha abierto bien. Con la tecla control pulsada. Bien, más cosas. Con insertar, vínculos. Aquí viene insertar un marcador. Insertar un marcador. ¿Qué es esto? Bueno, pues el marcador es una marca oculta dentro de Word que me va a permitir desplazarme a ese punto rápidamente desde otro. ¿Vale? Marcador. Marcador. Hacemos un nuevo documento en blanco para trabajar con estos marcadores. Que va a ser más fácil de entender, yo creo. Con control intro hago varios saltos de página. Por ejemplo, hasta la página 13. Y aquí en la página 13 voy a insertar un marcador. El nombre del marcador va a ser, pues, página inferior. No podéis agregar espacios en blanco, tildes, señes, cosas extrañas. ¿De acuerdo? Le dais agregar y aquí ya tenemos un marcador. Lo que claro es que no se ve. Realmente, está oculto. Ahora bien, si yo me sitúo en la primera página, página 1, y le digo pulsa aquí si quieres ir al final del documento. Puedo hacerle un vínculo a un lugar de este documento, en concreto ahí, donde están los marcadores. ¿Lo veis? Hago un vínculo a un lugar de este documento, marcadores, página inferior, y ahí tengo ya el hipervínculo. Cuando haces un clic, te lleva, eso sí, con la tecla control pulsada, te lleva a esa página. Puedo hacerle un saludo a todos. Bien, otra manera de hacer lo mismo sería con los hipervínculos Puedes ir al final aquí Aquí tenemos una referencia cruzada, he dicho hipervínculo, no, perdón, referencia cruzada Referencia cruzada a un marcador Y podemos colocar, por ejemplo, el número de página de ese marcador Lo veis ahí, al hacer un clic con la tecla control pulsada te va ya a esa página Pero es que además esta referencia cruzada lo que permite es insertar información a mayores de ese marcador Como por ejemplo en qué página está, o el texto que tiene escrito en él, o ese tipo de cosas Volvamos a insertar esta referencia cruzada